En mi pueblo me ausenté, que sin pensar que ahí llegaba. En mi pueblo me ausenté, que sin pensar que ahí llegaba. A mi madre que lloraba, tan igual ante un bebé. En mi brazo lo estreché, que la bendición le he pedido. Que la bendición le he pedido. Me dije te dejo aquí, no y no. Me dije te dejo aquí, que soy muy triste que te encampo. Ay, solo y triste en este campo. Ay, que cata muchacho, pero yo bañado en llanto. Ajá, 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 que la bendición le he pedido. Ay, así dale en el alba, que de adiós mi hijo te va. Adiós mi hijo te va. Ay, solo y triste a mí me dejan. Ya no escucharás mis creas, que ya no nunca me verán. Ya más nunca me verán, que tú de mí te olvidarás. Ay, no, 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 no. Porque de eso estoy seguro, ay, seguro, que solo estoy triste me dejan. Ay, no, 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 no. Ya no escucharás mis creas, ay, mis creas, que ya es un día me dolió. Ay, no, 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 no. Que es un pecho entremetido, ay no, 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 que es un pecho entremetido, ay qué cosa, que aunque yo me encuentre lejos, aunque yo me encuentre lejos, a mi padre no lo olvido, ay no lo olvido, que ya verá con el dolor, ya verá con el dolor, que ya en mi pecho y su sentido, en mi pecho y su sentido, que para yo no volverá, para nunca olvidará, ese campo tan renejo, porque mi padre querido, que ya me daba mi consejo, porque mi padre querido, que ya me daba mi consejo. Gracias.